Escombros, restos de mobiliario y curiosos. Así luce un día después el restaurante Medusa Beach Club, tras el derrumbe de su primera planta. En el local de la playa de Palma han fallecido cuatro personas y 16 han resultado heridas. Una camarera española de 23 años, dos turistas alemanas de entre 20 y 30 y un cliente de origen senegalés de 44 son las víctimas mortales que ha dejado el siniestro. De los 16 heridos, la práctica totalidad son ciudadanos de los Países Bajos. Este jueves, por la noche, cuando el local estaba lleno, la terraza de la primera planta cedió, cayó sobre la planta baja y hundió a su vez el techo de un pub situado en el sótano. Aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a que la antigüedad de la terraza del restaurante y el sobrepeso de los clientes es la causa combinada que habría causado el derrumbe. 12 personas permanecen ingresadas en la capital balear. Hay cinco en centros públicos que se encuentran estables. Los centros privados no han facilitado información sobre los heridos a los que atienden.